Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Vecinos del barrio Belén solicitaron al municipio, al gobierno municipal, la construcción de reductores de velocidad y semáforos para tratar de mitigar los accidentes en el barrio. Hicimos un pedido, una unión de vecinos por temas de la seguridad, principalmente. Chicos, pasan muchos colectivos, camiones, motos, muchos vehículos. Y nos resulta difícil hasta hablar por teléfono, nos resulta hablar, nos están buscando todos sordos, con tanto ruido. Los vehículos pasan a alta velocidad, las motos a alta velocidad. Ya no se puede vivir más de esa manera. Entonces nos unimos entre todos los vecinos. Aparte muchos accidentes. Ya no se puede llamar, no vamos ni salir a la vereda, tenemos miedo de salir ya. Tenemos que estar adentro, porque los autos, usted no hay respeto a la vida. ¿Cuál es el pedido formal? O sea, ¿qué le hicieron al intendente? Por favor al intendente que nos dé una manito y que nos ponga un lomo de borro, un semáforo. Aparte tenemos salida de colectivo acá por Salto de Semana. A veces estamos media hora nosotros para poder cruzar la calle. Para salir con los autos en caso de emergencia, ¿cómo hacemos nosotros? Estamos aislados en nuestro propio pueblo. Estamos acá, presos. No podemos sacar a los chicos de nada afuera. Con los chicos se nos escapa la mano y le pasa uno por arriba. Hubo un accidente acá con un chico bauti, que yo no tuve el gusto de conocerlo porque ya no estaba acá. Acá frente a mi negocio y que lo mataron acá. Pero todo por la velocidad que nos pasa en Willy. Todas las noches nos dejan dormir, papá. No podemos dormir, no podemos descansar. Yo tengo mi casa acá pegada, a ver a Peñalosa. Hubo preguntado a cualquier vecino si duerme en este barrio. Nadie duerme. Porque a la noche parece que se desacatan todos. Y ahora no es suficiente de noche, de día también, ¿viste? Entonces hicimos un pedido formalmente, nos juntamos con los vecinos, una unión entre vecinos. Pidiendo por favor al intendente que nos dé una mano y que haga caso a nuestro pedido. Somos 40 vecinos que nos estamos uniendo pidiendo por favor. Que nos ponga dos lomo de borro. Por lo menos ahí se van a acalmar un poquito, ¿viste? Aparte levanta por polvo. Yo te digo, te vuelvo a repetir, nosotros no podemos hablar. Estamos buscando a todos sordos. No se escucha ni la gente que te pide en el negocio, nada, nada. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.